Yo, es Adrián Díaz, saliendo del barrio humildemente y con mucho brillo Suski Pezeta, men, Pezeta Music Welcome to my barrio, puto Este es mi barrio, clase media humildemente Retumbando tu estéreo, haciéndolo sencillo No somos joyas, pero tenemos brillo El barrio, clase media humildemente Retumbando tu estéreo, haciéndolo sencillo No somos joyas, pero tenemos brillo Caminando por la calle, siempre mirando pa'l frente Voy saliendo del barrio, clase media humildemente Con la batalla día a día, mi enemiga es la envidia Y no por la fama, porque me conocen todavía Por eso voy luchando y con la frente en alto Haciendo caso mismo a los malos comentarios Voy correteando mis metas hasta verlas logradas Con los pies en la tierra, siempre pensando en el futuro No soy el mejor en esto, pero brillo por lo mío Siempre bendigo al enemigo, que se enderece su camino Mientras yo prosigo mentalmente, sutilmente Acabando barras diariamente El barrio, clase media humildemente Retumbando tu estéreo, haciéndolo sencillo No somos joyas, pero tenemos brillo Y barrio, clase media humildemente Retumbando tu estéreo, haciéndolo sencillo No somos joyas, pero tenemos brillo Barrio es darle al que no tiene algo de alimento Barrio no es sangre, barrio no es delincuencia Barrio es hacer mejor las cosas con inteligencia Y aunque tengas que luchar y a veces no tenga sentido Que tu día acaba mal y terminas más que jodido Mañana es fin de semana, protestapa las caguamas Y brinda, porque tu no ya fue muy honrada No somos joyas, ni queremos serlo Mi barrio arriba, eso queremos verlo Tu estilo de vida, no queremos conocerlo Adrián suelta esos oscuros Manos arriba, que quiero ver Este es mi barrio, clase media humildemente Retumbando tu estéreo, haciéndolo sencillo No somos joyas, pero tenemos brillo Barrio, clase media humildemente Retumbando tu estéreo, haciéndolo sencillo No somos joyas, pero tenemos brillo 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 ¡Suscríbete al canal!